Música Y ese es el sueño que tuve despierto Un recuerdo leve y esto que siento Una sacudida a mi salida Acima de un beso en un brinco suicida Se me llega de un brinco Y activa mi sensores Acorda el tiempo por el Cuando mi insentía Y en el mundo es así Que te matan sus flores Y voy a poner el fin Que enciende sus modores Se me va a buscar la barriga Se me va a buscar la barriga Se me va a buscar la barriga Uuuuuh Chequea como samba Dinago de robot en su táctica Me agotó la batería en su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica De encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trago nubes Esta noche anda perdía Se me va a buscar los tiempos calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su ruido por por el ente apartándose Como si que en la pista están hiciéndose Inserido por la barriga Se me va a buscar la barriga Te cantidad como Sandy Te cantidad como Sandy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!